Decenas de funcionarios han hecho declaraciones juradas de sus bienes por millones y millones de pesos, lo que crea suspicacia en la población. Sin embargo, Nelson Arroyo asegura que su patrimonio es escaso. Los sueldos públicos, y yo he sido un funcionario público durante mucho tiempo, no dan para ser grandes ahorros. Y como yo no he sido un gran empresario, no tengo por qué tener esa cantidad de dinero. Hay otros que pueden justificarlo perfectamente porque se han dedicado la vida entera a la vida empresarial. Pero lo que nos hemos dedicado a la carrera política, prácticamente la vida entera, a ganar suelditos, no es verdad que podemos aparecer con 100, 200, 300, 400 millones, ¿por qué de dónde? Arroyo reiteró que no puede mostrar una fortuna porque siempre ha vivido de su sueldo. Mi estilo de vida no va a cambiar. Ya yo crucé la curvita de la Paraguay, como decía el famoso narrador aquí, el deportivo. El director de Indotel dijo que los PRMistas que no han sido designados serán tomados en cuenta por el presidente Luis Abinader. Edmundo Ledesma, EN Televisión.